Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo podcast desde el cantón Chuchufindi, Sucumbíos, Ecuador. Nos encontramos con una invitada muy especial esta tarde. Ella es Joana Olaya. Joana, preséntate a tu público. Muy buenas tardes, mi querida gente de Chuchufindi. Bueno, mi nombre es Joana Olaya, tengo 10 años de edad y estoy muy feliz de estar aquí en Pilas, Taday. Bienvenida Joana. Cuéntale a tu público, ¿desde qué edad estás en la música? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, yo empecé desde los 5 años. Desde los 5 años, actualmente tienes ya... 10 años. 10 años, tienes 5 años ya de trayectoria, muy bien. ¿Quién fue tu maestro o maestra, tu primer maestro? Bueno, mi papá y mi mamá, que ella siempre me apoya, los dos me apoyan. Un dato importante recalcar, el papito de Joana es el primer requintista de esta ciudad de Chuchufindi, casi de la provincia. Es el maestro Mesías Olaya, al cual le mandamos también un cordial saludo. Un excelente músico, un gran amigo también. Joana, entonces nos vamos con el primer tema. ¿Cuál es el primer tema que vas a interpretarle a tu público? Mi primer tema es Ángel de Luz. Ángel de Luz para ustedes. Para todo Chuchufindi, te canta Joy, con Pila Sadae y Yamil Moreno. Ángel de Luz, de Aromas y de Nieves, manchó tus labios con flores de anglosía. Tus pupilas románticas auroras, que en Oriente será de largo día. Dentro de tu pecho guardas, conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de árbol. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, que anima esas flores con versos de amor. Reina delirios, son tus rizadas tensas. Ni dos de cedas, donde duermen las camellias. Deja que poseen mis glaciales labios, que están enfermas por falta de tu amor. Los labios que no besan, son peta, y los muertos son hignos sin notas, son astros de luz. Los pechos que no aman, son noches, palores, sarcofagos tristes, que albergan el dolor. Reina delirios, son tus rizadas tensas. Ni dos de cedas, donde duermen las camellias. Deja que poseen mis glaciales labios, que están enfermas por falta de tu amor. Los labios que no besan, son peta, y los muertos son hignos sin notas, son astros de luz. Los pechos que no aman, son noches, palores, sarcofagos tristes, que albergan el dolor. Aplausos para Joana. Continuamos con este podcast. Joana, el público quiere saber cómo te encuentras en las redes sociales. ¿Cómo encontramos a Joana Olaya? Bueno, me encuentran como Joy. Joy, la voz amazónica. ¿En Facebook, TikTok? En Facebook. Es que recién me van a poner. Joana, cuéntanos, ¿quién te inspiró a ser artista? Bueno, a mí me gustó, a mí me gustó desde pequeñita. La llevan en la sangre, la música, me encanta a mí. ¿Cuáles serían tus aspiraciones dentro de la música? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños? Bueno, mi sueño es ser un artista profesional y... Recorrer el Ecuador, recorrer el mundo. Sí. Muy bien. Nos vamos con el siguiente tema que has preparado para el público. Leyes del amor. El hermoso pasacalle Leyes del amor. Para todos, Chuchu Pindy, te canta Joy, la voz amazónica. Me habla la gente porque te amo, con una ciega pasión. Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Invocando nuestros nombres guambrito del alma como una oración Cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Invocando nuestros nombres guambrito del alma como una oración Y te canta Joy, la voz amazónica Y te canta Joy, la voz amazónica. Y te canta Joy, la voz amazónica. Me habla la gente porque te amo, con una ciega pasión Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor No me dejes de querer Con todo tu corazón No me dejes de querer Con todo tu corazón Cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Invocando nuestros nombres guambrito del alma como una oración Cuida nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor Invocando nuestros nombres guambrito del alma como una oración Continuamos con este podcast Joana, has participado en grandes festivales de música ecuatoriana En algunos de ellos he tenido la oportunidad de acompañarte ¿Te has llevado a los primeros lugares en algunos de ellos? No, no más solo el tercero ¿Has recorrido ya algunas ciudades de nuestro país por la música? No ¿Cantones? Sí Muy bien Nos encontramos ya en la parte final de este podcast ¿Cuáles serían tus palabras de despedida para el público, Joana? Agradezco a mi madre, a mi padre A toda la gente que nos está viendo en pilas Taday Y un saludo cordial para mis tías, mi abuelita Que me quiere mucho ella Nos despedimos con el último tema Es una hermosa canción Que lleva por título ¿Cuándo? Cuando quería ser grande Cuando quería ser grande Muy bien Esta canción va dedicada para todos los papacitos que nos están viendo a través de las redes sociales Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva a mi padre Y a mano Solamente sus consejos Viven en mi los recuerdos de niño Cuando una estrella Cuando una estrella y se ama Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdos Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre Yo es tan viejo Se le han cubierto de arrugas sus manos Y de nieve Y de nieve en sus cabellos Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío ¿Por qué? Se nos fue lo bueno Cuando se cansen un día Tus pasos Yo quiero ser Que los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver ¿Qué vas a decirme? Mientras tanto Te pido Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Piense Mientras tanto